Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo en esta oportunidad. Vamos a estar indagando con algunas curiosidades de carácter climático alrededor del planeta, específicamente hacia el sur de Hawái, U.S., donde hace horas y días se viene desarrollando un huracán en esta zona y estamos moviéndonos con el mapita satelitán. Tenemos las referencias prácticamente hacia el sur de Hawái, como podemos ver de vasta extensión el huracán. Los próximos días, horas, habrá que estar al tanto a ver qué dirección va a ir tomando para tenerlo en cuenta. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlo más adelante y de antemano agradecerle su visita y apoyo.